Muy pocos son los directores que se da de lujo de hacer exactamente lo que quieren en sus películas, donde posiblemente ni les importa el tiempo de duración, ni los actores, ni cuánto van a gastar. Bueno, pues Martin Scorsese es de esos directores privilegiados que a los 81 años puede crear una película de 3 horas y media sin tener que dar explicaciones. Los Asesinos de la Luna está basada en una historia real interpretada por estrellas de la talla de Leonardo DiCaprio, J.C. Plemons y el icónico Robert De Niro. Sin embargo, eso no es garantía de que le vaya a gustar a todos. Esta es una película bastante densa y aquí te digo por qué. La película está basada en los asesinatos reales en contra de la tribu india de los Osage, asesinatos perpetrados por hombres blancos y codiciosos entre 1910 y 1930. Todo comienza cuando un soldado americano llamado Ernest Borchardt, interpretado magistralmente por Leo DiCaprio, llega después de la guerra al pueblo de Oklahoma por una invitación personal de su tío para trabajar. Ahí se enamora de una mujer de la tribu de los Osage llamada Molly. William, su tío, interpretado por Robert De Niro, es un hombre de poder muy pero muy ambicioso que tratará de sacar ventaja de este matrimonio y manipulará a su sobrino y a muchas otras personas para conseguir, cueste lo que cueste, quedarse con las tierras y petróleo de cada indio nativo que viva en esa región. Cada personaje blanco que aparece en Los Asesinos de la Luna nos demuestra una manifestación de la codicia y la corrupción más grande que puede existir en el ser humano. En un tiempo muy salvaje donde el FBI apenas comenzaba sus primeras investigaciones y la violencia no era perseguida como tal. Mucho menos en un pueblo remoto que pertenecía por defecto a una tribu india y que, de repente, despertó la avaricia del hombre blanco al saber que había petróleo en él. Lo primero que puedo decir de esta película es que es bastante densa, pesada, lenta, caray. Si a ti no te gustan las películas largas, ya definitivamente tienes que descartar esta. De hecho, puedo decir que es hasta predecible de inicio a fin, más eso no le quita lo interesante. Es una sensación muy parecida cuando vi también esta película del mismo director llamada El Irlandés. Sin embargo, en esta historia de crímenes que se va hilando lentamente el plan de una familia blanca que quiere apoderarse maquiavélicamente de las propiedades y el dinero de los indios Osage, aprovechándose de su nobleza y de su inocencia. Créanme que sí hubo momentos en los que me quería salir de la sala, pero no por las malas actuaciones ni porque el guión fuera malo, sino que simplemente ya me quería estirar o ir al baño. Sin embargo, a pesar de que el final es bastante karmático y la historia ya estaba más que cantada, siempre hay algo en las películas de Martin Scorsese que te hacen quedarte hasta el final. Y bueno, posiblemente sean las actuaciones donde vemos a un Leo DiCaprio totalmente cambiado en su papel de supuesta víctima y con una especie de prótesis en las mandíbulas que lo hacen ver, bueno, por lo menos así yo lo vi, como si fuese el padrino. ¿Se acuerdan ustedes de esta interpretación de Marlon Brando en esta película icónica? O tal vez te quedes también por el simple hecho morboso de ver cómo los personajes acepten su culpa y son juzgados por el peso de la ley ante todas las atrocidades que cometieron. Creo que algo parecido sucedió en esta película de Oppenheimer, que también es bastante larga, y que al final, pues obviamente hay una catarsis de cosas que suceden ahí donde hay una resolución ante todo lo que hicieron estos personajes. Lo que no queda duda es que esta película fue filmada con una calidad única en todos los aspectos y con un trabajo de guión e historia que por su duración hubiese preferido mejor ver en casa. Y a lo mejor hubiera estado mejor dividirla en un corte de tres o hasta cinco capítulos. Más allá que a mí en lo particular no me gustan tanto las películas de corte criminal ni las películas extendidas de casi cuatro horas, creo que su mayor debilidad es que toda la historia está contada casi completamente desde la perspectiva de los hombres blancos yanquis invasores de ese pueblo. Me refiero a que la tribu india de los Osage, aunque está presente en todo momento, la mayoría del tiempo son meros espectadores de lo que les están haciendo ahí. Hay muy pocos esbozos de cómo fue que heredaron esas tierras y se volvieron unos ricos ignorantes, perdiendo así la mayoría de sus tradiciones y legados, adaptándose a los mandatos y leyes de hombres blancos como si fueran ganado en claustrado, solo que en esta ocasión en casas y collares de oro. Salvo el personaje de Molly, la esposa de Ernest Borhat, los demás personajes parecen no tener profundidad ni un arco real. Parecen NPS o fantasmas en un juego, no se siente la verdadera preocupación de todo un pueblo que está siendo masacrado, asesinado poco a poco, y prácticamente no hay un líder que tome la iniciativa y tome acción ante todo lo que les está sucediendo. Esto hace creer que la tribu era sumamente ignorante e inocente, a pesar de que los escritos cuentan algo diferente. Las casi tres horas y media que dura Killers of the Flower Moon ahondan perfectamente en los trágicos sucesos conocidos como el reinado del terror del condado de Osage, donde decenas de miembros de la nación india fueron envenenados y asesinados brutalmente entre las décadas de 1910 y 1930, iniciando la primer gran investigación de homicidios por el FBI. Los asesinatos de Osage representan uno de los crímenes más horribles de la historia de Estados Unidos, así como uno de los encubrimientos más degradantes de todos los tiempos. Incluso hoy día, los norteamericanos siguen sin ser totalmente conscientes del número de vidas inocentes cobradas por la codicia y el racismo de estos hombres. Martin Scorsese le da vida a una época oscura de toda la historia, iluminando a los espectadores de todo el mundo sobre la injusticia y el sufrimiento que las víctimas y sus familiares soportaron por décadas. Cabe destacar que la historia real de los asesinos de la luna está basada en el ensayo llamado Los asesinatos de la nación Osage y el nacimiento del FBI del periodista estadounidense David Graham. Killers of the Flower Moon se centra en los miembros de la nación india de Osage en Oklahoma y los hechos que fueron documentados por los periodistas entre 1921 y 1926. Pero se cree que los crímenes en realidad comenzaron desde 1910 cuando una mujer de Osage, Molly Burkhardt, vio cómo mataban a toda su familia uno a uno. Muchos Osage fueron asesinados en circunstancias que fueron bastante misteriosas durante los años siguientes. Incluso varios hombres se casaron con mujeres Osage simplemente para obtener los derechos hereditarios y luego las envenenaron lentamente hasta la muerte. Y sus asesinatos fueron encubiertos por informes forenses que indicaban que se habían quitado la vida ellas mismas. Convencidos de que los Osage no sabían cómo manejar adecuadamente su nueva riqueza, el estado de Oklahoma estableció un programa de tutores compuesto en su totalidad por habitales de blancos e incluso los controlaban en cosas tan pequeñas como ir a comprar pedazos de carne o hacer un viaje fuera de su pueblo. Todo requería una aprobación. Era como tener todo el dinero del mundo pero no poder gastarlo y por supuesto había una conspiración de gente blanca codiciosa que se aprovechó de esta situación para robar cada gota de petróleo a costa de mentiras, traición y por supuesto varios asesinatos perpetrados por los mismos representantes de la ley y legisladores que se hicieron de la vista gorda a cambio de tierras, dinero y petróleo debido a su propia codicia y racismo. Ese mensaje tan crudo pero al mismo tiempo tan revelador que tiene Killers of the Flower Moon es lo que más aprecio justamente de esta película de Martin Scorsese que a sus 81 años sigue haciendo películas bastante interesantes y con personajes con un arco sumamente complejos. Por esta razón, Killers of the Flower Moon o Asesinos de la Luna se lleva un 7 de mi parte. En lo particular, yo me hubiera esperado en otro momento a verla en Apple TV ya que se va a estrenar ahí en unos meses por obviamente lo densa y lo larga que es. Sin embargo, viendo la escasez de películas y de estrenos que hay en cartelera por la huelga de actores en este momento me parece una buena opción para aquellos cinéfilos que pues a lo mejor les gustan otro tipo de películas, blockbusters, etc. y que en esta ocasión podrían salir de su zona de confort viendo algo así. Mi nombre es Nes, les agradezco si llegaron al final de este video ojalá se suscriban a mi canal si les gustó el contenido y compartan con sus amigos. No olviden dejar su like, su comentario y lo que opinan de esta película para armar la plática cinéfila y así posiblemente recomendarme también alguna película de Martin Scorsese que les llegue a la mente en este momento. A mí, pues obviamente Lobo de Wall Street que es una de las mejores películas que he visto de este señor y Taxi Driver para los más veteranos. Yo soy Nes que la Unipresidencial los acompañe Chao, bye. La Unipresidencial 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 la Unipresidencial. Gracias.